hola gente de youtube cómo estamos en esta oportunidad estamos con una notebook del que entregaron si mal no recuerdo en el 2020 es una netbook del gobierno pero de la marca exo como es de 14 pulgadas pareciera que fuera una notebook más que una net bueno en esta oportunidad como dice el título del vídeo está está en esta netbook del 2020 1 está muy difícil instalar los drivers de sonido porque porque generalmente todas las notebooks vienen con drivers de sonido de realtec en esta oportunidad esta computadora viene con windows 10 y hubo un problema con una de las actualizaciones y la computadora no se encendió más entonces yo le volví a instalar windows 10 y qué pasó bueno en la página oficial de exo este es el modelo smart t2 y bueno en la serie o la serie t y uno se mete a la página de exo y no están los drivers no están los drivers están los drivers para windows 11 y son malísimos les comento que esto este tutorial me ha llevado aproximadamente unos tres días hacerlo porque no hay información respecto al driver de sonido fíjense que yo voy acá a equipo propiedades y vamos a ir al administrador de dispositivos y bueno acá tenemos como ven ustedes no hay nada instalado pero si ustedes prueban los drivers de windows 11 que están en la página de 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 exo tampoco funcionan lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente van a descargar dos archivitos qué que van a quedar en la descripción de este vídeo van a ver van a tener dos carpetitas una carpetita que se va a llamar es b 2.3 y una que dice tm1 porque porque esta marca la placa madre es parecida a una placa madre que se vendía en eeuu que este m01 o m y funcionó con esta exo vamos a hacer los pasos primero que nada vamos a ir a esta carpeta y vamos a ponerlo con lo más grande si ustedes pueden ver ustedes pueden apreciar que tenemos vieron que tenemos iconos con un engranaje y con dos engranajes bueno nosotros vamos a concentrarnos en los que tienen un engranaje no más entonces lo que hacemos es lo siguiente vamos a hacer un clic derecho en este y le ponemos instalar instalar se completó la operación acepta vamos a la segunda fila este tiene dos no tocamos nada este clic derecho instalar y le ponemos un ratito este tiene dos no se puede hacer nada este sí clic derecho instalar esperamos un ratito aceptar este no porque tiene dos este nada y este tiene uno si clic derecho instalar tenemos un ratito aceptar muy bien no tocamos nada volvemos para atrás y vamos a la carpeta sb 2.3 los archivitos están comprimidos en en rodar así que con el winrar lo pueden descomprimir facilito vamos aquí vamos aquí y en esta ocasión tenemos dos carpetas la primera carpeta vamos acá vamos a abrir bien acá grandote y también lo mismo buscamos la carpeta que tenga un engranaje clic derecho instalar aceptar clic derecho instalar aceptar volvemos hacia atrás vamos a la otra carpeta vamos a la otra carpeta audio driver y también acabamos grabándolo un poquito si se ve mejor y también clic derecho en este engranaje instalar aceptar muy bien una vez que hayamos hecho todo esto fíjense esto acá abajo ya hay audio pueden ver listo no se hace absolutamente más nada si ahora yo voy a este equipo propiedades administrador de dispositivos fíjense en que si vamos a acá está este driver trucho que se llama esa u driver esa u driver device que en la página de de los drivers de windows 11 que tengan los mismos windows 10 en la página de exo no aparece no aparece es una truchada si entonces directamente no tocamos nada y reiniciamos la computadora vamos a reiniciarla para ver que quede todo correcto bien acá reiniciamos la computadora de vuelta y pueden ver que el sonido funciona de manera correcta así que con esos dos archivitos que voy a dejar en la descripción en este modelo el smart T2 ustedes pueden reinstalar el driver de sonido ahora como instalo el driver de sonido de las demás cosas bueno en este caso acá vamos a sacar voy a expulsar esto acá en este caso yo utilizo una herramienta que ya lo describí en uno de mis videos que se llama snappy driver vamos a ejecutarlo este es el programa snappy driver que me busca los drivers restantes de la de la notebook entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo tácate y este es el pack completo que pesa como 23 gigas pues yo lo tengo porque me es re útil y vamos ahí hacia abajo y vamos a desactivar vamos a desactivar este que dice intel display driver lo vamos a desactivar y el otro que vamos a desactivar es este vieron que dice acá es out driver device también lo desactiva que instale todo lo otro todo 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 lo otro menos lo de sonido porque ya tenemos sonido no queremos complicarlo más la vida les puedo asegurar que se van a complicar no lo actualicen esto y después la computadora traten de que las actualizaciones se cancelen que no se actualice Windows por decir una manera así que bueno le ponemos instalar y de esta manera bueno esperamos que el programa actúe este es un programita bueno que si bajan la versión completa son como 25 gigas así que es una herramienta muy buena para buscar drivers cuando no estamos conectados a internet a veces si solamente queremos un driver en específico lo podemos bajar pero bueno gente quería mostrarle esto ahora vamos a esperar que termine para que ustedes vean que también instala la placa de video y bueno acá terminamos de instalar ya los drivers dejamos que el snappy funcione bien agarramos vamos a administrar los dispositivos y pueden ver acá en el adaptador de pantalla que dice Intel UHD Graphics 600 ya está instalado la la placa de video por decir una manera y la mayoría de los archivos quedaron instalados fíjense que acá está este el que High Definition Audio no lo instalamos no lo instalen porque les va a hacer conflicto pero acá bueno como pueden ver el sonido está funcionando acá con esta versión de de Windows 10 que tenemos de la versión profesional y bueno muchísimas gracias por haber visto este video espero que les sirva las exos son muy mañosas pero bueno no quería dejar compartir esto con la comunidad hispana muchas gracias por todo suscríbete y desde ya muchísimas gracias por tu like para que este canal siga creciendo muchas gracias por todo y que tengas un excelente día y que no se nos hagan y que no se hagan y que no se hagan